Si eres apicultor, mándaselo a todos tus seres queridos y si conoces a un apicultor, has dado en la clave del vídeo donde tenías que caer Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Picotazos Quiero que sepáis que el capítulo de hoy ya lo habíamos grabado y lo tengo que regrabar enterito, cosa que me da una rabia, que me muero porque lo grabamos en la playa, se me había ocurrido la brillante idea de grabarlo en la playa con un plano súper bonito, súper precioso, con las olas de detrás y el audio quedó totalmente contaminado por el tema del aire, del viento y demás Aquí puede que quede contaminado también por el eco, pero ¿qué hago? No soy mágico Así que, según me juntan varias cosas, entre que tengo que regrabar el vídeo otra vez entero que estamos en Nochebuena, ¿oís Nochebuena? Estamos en Nochebuena, feliz Navidad, majos Pues entre que tengo que grabar el vídeo en Nochebuena, en el que estoy en casa de mi suegra que me va a caer una bulla por algo que no sé, pero me va a caer Y uno y otro, pues se me ha juntado todo para mal Pero no nos vamos a olvidar de que estamos en Navidad y hay que estar felices y hay que estar contentos Y nunca mejor que en este capítulo, que el capítulo de hoy Si eres apicultor, mándaselo a todos tus seres queridos Y si conoces a un apicultor, has dado en la clave del vídeo donde tenías que caer En el capítulo de hoy vamos a contar, vamos a enseñar 5, los 5 mejores regalos que le puedes hacer a un apicultor Vamos a hacer una pequeña escala de menor precio a mayor precio para que así nadie tenga excusa Puedes comprar una cosa baratilla y tener un detalle de narices o puedes ya gastarte el dinero si es tu pagate y quieres quedar como un señor Le compras un dineral y quedas como un señor Así que vamos a empezar con el primer regalo, no me voy a enrollar mucho más El primer regalo es el más baratito de todos Es ahí para quedar bien De hecho voy a mirar, a ver, cuánto costaba porque se me ha olvidado Quiero decir un breve inciso que yo con esto no gano nada Habíamos hablado con alguna tienda de apicultura con la que estábamos trabajando y tal Y no parece que no ha cuadrado Entonces digo, mira, ¿sabes qué más? Que lo hago con enlaces de Amazon y se acabó Y yo no gano un duro de esto O sea que a mí me da igual recomendaros esto que recomendaros lo otro Os recomiendo cosas que a mí me gustan y que yo creo que están bien Lo primero, ya os digo, eso es lo más baratito que puedes comprar Son menos de 10 euros, son 9 euros Y es la espátula, la típica espátula Os voy a poner una imagen por aquí La típica espátula que es la que uso yo O sea que no os estoy vendiendo una que Andresillo no calla Que con la suya, la que utiliza él es la mejor del universo Vale, pues yo utilizo esta Y estoy contento con ella Así que por 9 eurillos quedas, oye, quedas bien, un detallín, bien Le vas a regalar la legendaria espátula de picotazos O sea, más no puedes pedir Vamos a pasar al siguiente regalo El siguiente estamos hablando de un humador Que dirás tú, oye, son cosas muy sencillinas Sí, estamos hablando de una cocina baratina Son menos de 30 euros, son 29 euros Este es un detalle que, mira Yo te digo, si los apicultores estiramos el humador hasta que revienta Eso es lo tipiquísimo nuestro, de los apicultores Tiramos con el humador, está ya hecho una cataplasma Y tiramos y tiramos y tiramos hasta que revienta Entonces, si tú, a la persona que le vas a regalar Tiene un humador un poquillo ya cascado, un poquillo viejo Oye, le regalas un humador nuevo Da igual, esto es un humador básico, normal Funciona bien No tiene extravagancias, está bien Son 29 euros Y quedas, oye, es un regalo, bien No es una salvajada de lujoso No es una salvajada de tal Pero es un regalo que si tiene el gastar o el que utiliza normalmente Pues oye, tiene un humador nuevo Un buen regalo Pasamos al regalo número 3 Que veis que estoy yendo rápido como la bala No me voy a enrollar en este vídeo El regalo número 3 Ya sube un poquito más Estamos hablando creo que de 58 euros Una cosa así Pero estamos hablando de que trae Las dos cosas que os he mencionado anteriormente Y otro montón de cosas Trae la espátula que tal Pero trae dos tipos de espátulas del mismo juego Trae un levantacuadros Trae un ahumador Trae un montón de cosas Entonces el típico kit Que también puede ir muy bien Para la gente que empieza Si tienes tu sobrino Quien sea Quien sea Si está empezando en el mundillo O si se quiere empezar en el mundillo Es un regalo Creo que son 56 euros 58 Lo tendría que mirar exactamente Que queda Que vas a hacer Que a muchísima gente Recambie todo lo que tiene Porque muchas veces tenemos cosas muy viejas Y es un regalo del cupón Del cupón Sobre todo para gente que empieza O para gente que no tiene por qué empezar necesariamente Puede ser que tenga ya Los utensilios super gastados Como en mi caso Y pero sigue con ellos Porque le tiene cariño Pues con este kit Abarcas mogollón Quedas como un señor Va a estar como un niño Tiene 80 años el hombre Que le vas a regalar Va a estar como un niño Con todos los juguetes nuevos Vamos con el cuarto regalo Este tiene un poquillo de trampa Porque puede ser caro O barato a la vez Estamos hablando Os voy a poner un blusón El típico blusón Un blusón se distingue de un traje Que un traje es completo Con perneras Es como un mono Como un mono No de la selva Un mono de ponerse Que también lo tengo que explicar todo De verdad Entonces la diferencia Que tiene un blusón Es que simplemente La parte de arriba Llegamos de aquí para arriba Este Por lo que acabo de ver ahora Son 79 euros Ponte 80 euros 80 euros el blusón Para ser un blusón es caro Sí No te voy a cañar Para ser Hay blusones mucho más baratos Este yo no lo tengo No lo usaba Pero yo me lo compraría Si estoy poniendo todo Cosas que yo me compraría Este blusón la verdad Que tiene muy buena pinta Es un blusón pijotero Es un blusón No para diario Sabes Es un blusón ya más pijotero Oye parece que está bien talga Bien chulillo Sabes Es como cuando te compres una chaqueta Pero te compres una chaqueta de vestir Sabes No peir al monte Pues esto es igual Esto es un blusón ya más pijotero Lo que pasa es que estaba viendo Y creo que tallas Según la talla Es diferente precio Entonces mirad la talla Porque 80 euros creo que es lo más caro Pero según la talla Es más barato Así que os puede venir bien Y como repito Yo por estos enlaces Que os estoy poniendo en la descripción Y en el comentario Yo no gano un duro A mí me da igual O sea que queréis comprar Comprarlo Pero yo no voy a ganar un duro Y llegamos al regalo número 5 Ya lo más caro que te voy a meter Lo más caro Ya más caro que esto No hay nada Y esto es lo más carísimo de todo Cuando ya quieres hacer un regalo Y quieres quedar como un rey Quieres decir tú Dios Que los desembuena Y digo yo Madre mía Aquí se nota el que han puesto los billetes No tanto No tanto El regalo por este creo que son 120 euros o algo así ¿No? Me parece 120-130 euros Pero son Cuidado Atentos a la jugada Porque yo me pensaba que era uno Y os lo iba a recomendar siendo un traje Pero es que el resulta que son dos trajes Miradlo antes de comprarlo Lo miráis bien Miráis las identificaciones Y miráis tal Yo pongo de ver Antes que son dos trajes Dos trajes por 130 euros Pero tranquilo ¿Qué me dirás tú? Hombre Tampoco es tan caro si son dos Pero te voy a contar más Los apicultores De hecho yo por ejemplo No tengo No tengo Un traje ultraventilado ¿Qué es un traje ultraventilado? Pues como su nombre indica Que te tengo que explicar todo Como su nombre indica Un traje que está ultraventilado Que no da tanto calor Sabéis que los apicultores Cuando más trabajamos Es primavera-verano Que es cuando pega una solana Que te torras Y que te mueres Y estás ahí Asado de calor Porque vas con la ropa Y encima con el traje Y te vas a morir de calor Yo habéis visto Un mogollón de vídeos nuestros Que tengo el traje por aquí O sea la careta Sudada entera y no veo Y tengo que andar soplando Para quitar el sudor de ahí Porque no veo metier Así es increíble Tenemos un calor del copón Entonces un traje ultraventilado De estos es Para un apicultor es El no va más Es un cañón Hasta que no lo tienes No sabes lo bueno que es Y en este caso Estamos hablando de dos trajes Es comodidad para el apicultor Es lo mejor que puedes Pillarle a un apicultor Realmente El problema de estos trajes Es que suelen ser caretes Suelen ser caros Y los apicultores No por lo general Porque nunca sabes Hay gente y gente De hecho Hablándolo todo día con Andresillo Hay un paisano Que gastan un dineral En tonterías Que te alucinas Pero Porque tienes mucho dinero Claro Entonces lo normal Está bien Lo que pasa es que Muchos apicultores Oye compramos Oye Este calidad precio 60 euros Pues cógete ese Y tira con él Y hasta que reviente Lo que pasa es que Claro Si te lo regalan de fuera Guau Quédate Vamos Te encantan Lógicamente Es la típica cosa Que tú A ti mismo No te comprarías Pero que te lo regala otro Y dices Ay que chulo Me encanta Así que nada Oye Es un vídeo yo creo que Rápido No me quiero extender mucho Quiero que sea rápido Quiero ir al grano Con la gente Que os saque Tal Esto Si eres apicultor Muchos en este canal Sois apicultores Se lo mandáis a vuestra familia Le dices tú Mira Manicarme Lo que dice El chaval este Y ahí tienes Unas ideas Del copón Porque yo sé Que todos vosotros Los apicultores Quereis juguetes nuevos Yo también quiero juguetes nuevos Así que nada Oye Espero que os haya gustado Siento un poco Que el cambio De El cambio de escenario Y demás Yo tenía grabado Un vídeo en la playa Que molaba un montón Pero cuando fui a editarlo No se pudo dar Porque el audio Estaba totalmente contaminado Así que hemos tenido Que pivotar un poco Lo estoy grabando Un poco rápido Un poco Ya sabéis como Pero el mensaje es el mismo Oye Feliz Navidad Espero que estéis todos bien Dejadme en los comentarios Que todos estéis bien Dejadme en los comentarios Que feliz Navidad Oye Un besazo Hasta la próxima Se acaba esta temporada Si no es con este vídeo Es con el siguiente Es con el vídeo del jueves Se acaba la temporada Se acaba el año Y empezamos la temporada 3 Oye Estoy muy contento Muy contento Con como va el canal Vamos prácticamente A ser los apicultores Los más grandes En Youtube De España Cosa que Va a venir en 0,2 Vamos a ir Y estoy muy contento Muy agradecido Con todos vosotros Y por otra cosa Nada El año que viene Vamos a ser 10.000 Más de 10.000 personas Estoy contentísimo Con vosotros Es un placer Que me veáis Que nos veáis Que Rosa hoy En el vídeo anterior salía Pero en este Como no tenemos Tripo de Nina Porque estoy en casa Mi suegra Estoy en casa Mi suegra Estoy sufriendo Grabando hoy Pues nada Que voy a acabar Porque está con el móvil así Y tal Que nos vamos Portaros bien Feliz Navidad Adiós Adiós